¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar la diferencia entre combinaciones y permutaciones, así que pon mucha atención. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante y una permutación es un arreglo donde el orden sí es importante. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Si tengo cuatro amigos, ¿cuántos equipos de dos personas puedo formar? Recuerda, en las combinaciones el orden no es importante. Y mis cuatro amigos los voy a nombrar con las letras A, B, C y D. Entonces voy a ver de cuántas maneras diferentes los puedo combinar. Tengo AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta los puedo combinar de seis maneras diferentes. Aquí en la combinación a lo mejor tú estás pensando que B, A podría ser otro equipo, pero es lo mismo AB que B, A porque son las mismas personas dentro del equipo. Ahora sí, vamos a ver las permutaciones. Recuerda que en ellas el orden sí es importante. Mis cuatro amigos son A, B, C y D. Pero en las permutaciones siempre tenemos una variante. Por ejemplo, aquí uno de los amigos se va a dedicar a recortar y el otro se va a dedicar a pegar. Así que mis equipos pueden ser AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta son los mismos equipos que en las combinaciones. Los que están de color rojo son los que se van a dedicar a recortar y los que están de color azul se van a dedicar a pegar. Así que como te puedes dar cuenta aquí el orden sí es importante, entonces AB no es lo mismo que BA y AC no es lo mismo que CA y también tengo DA, CB, DB y DC. AB no es lo mismo que BA. En el primer equipo A va a recortar y B va a pegar, pero en el BA, B va a recortar y A va a pegar. Por eso se dice que en las permutaciones el orden sí es importante. ¿Ya te diste cuenta de las diferencias? Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro vamos a ver otro ejemplo. Si tengo tres colores diferentes, ¿cuántas banderas de dos colores se pueden formar? Los colores que tengo son amarillo, verde y rojo. Vamos a empezar con las combinaciones. Recordemos que en ellas el orden no es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primer combinación es amarillo y verde, la segunda combinación es amarillo y rojo y la tercer combinación es verde y rojo. Como te puedes dar cuenta, podemos hacer tres banderas diferentes combinando los colores. Y puede ser que tú estés pensando que puedes hacer una bandera verde y amarilla, pero ya la tengo, que es la amarilla y verde. Recuerda que en las combinaciones el orden no es importante, o sea que no es importante si está primero el verde o después el amarillo. Lo que importa para la combinación es si ya tengo una bandera con esos colores y sí, ya la tengo. Ahora vamos con las permutaciones en donde el orden sí es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera permutación es amarillo y verde, la segunda amarillo y rojo y la tercera verde y rojo. Pero como en las permutaciones el orden sí es importante, mi cuarta bandera es verde y amarilla, la quinta es roja y amarilla y la sexta es roja y verde. Ya te diste cuenta que solamente al tener tres colores obtenemos más resultados al permutar, porque aquí el orden sí es importante, o sea que se importa en qué posición pongo cada color. Espero que con este video te haya quedado muy claro que es una combinación y una permutación. Facilísimo, ¿verdad? Si quieres saber más de las fórmulas de las combinaciones y permutaciones y problemas más complejos tienes que ver mis videos de combinaciones o permutaciones. A continuación te voy a dejar unos ejercicios, espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!